Amor Hola ¿Qué está haciendo? Pues poniéndole las frutas al árbol como me dijiste, ¿no? Pero los decorativos No, 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 no Bien, espos, estamos en navidad, hay que economizar Yo estoy reutilizando las frutas de lancheta que nos regaló tu mamá ¿Quién más, Anita? Mejor hagamos nuestros propios adornos navideños Me encanta esa idea Para nuestros adornos navideños vamos a necesitar Bolas de icopor, tela, tijeras, ramas decorativas y cinta Primero, cortamos la tela en forma cuadrada Segundo, envolvemos la bola de icopor con la tela Tercero, con la ramita amarramos en la parte superior Y cuatro, decoramos con la cinta Y listo, quedan nuestros adornos de un caché Amor, ahí abajo Sí, ahí, mira cómo está esa Bueno, bonito y lo mejor, barato A ver, a ver, a ver, foto Foto, foto Foto, foto ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.